Otro punto importante en el Valle de México, la incorporación de la México Pachuca hacia la avenida de los Insurgentes Norte. Debido a que sobre esta arteria va avanzando otro grupo de taxistas en caravana hacia la zona centro, utilizando carriles centrales, haciendo altos momentáneos en diferentes cruces, como la zona de Buenavista, lo que mantiene prácticamente desquiciada toda esta zona. Afortunadamente el servicio de Metrobús está prestando, aunque ya se encuentra prácticamente saturado. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.